Buenas tardes y buenas noches, yo soy Hidrakun y aquí estamos una vez más en esto que es This water is mine. Herida leve. Vamos a dar un medicamento de estos y unas vendas con hambre Lleguido y deprimido. Ya se siente muy cansada. Primero las pastillas, espero que le funcionen. Después esta venda. Espero esto sea de gran ayuda. Vamos a ver. Y viene a la puerta. Me preocupa esta mujer. Vamos a ver. ¿Tendremos para construir agua? Creo que sí. Pues bueno, chavos, aquí estamos en el día 33. Continuando esto que es This water is mine. Vamos a ver la puerta porque estaban tocando. Con algunos problemillas fuertes. De... ¿Eres nuevo o no? Vamos a ver qué quieres. Eh, hola. No eres de por aquí, ¿verdad? He venido a decirte que hay una casa abandonada cerca de los niños que lloran de la ciudad hace tiempo, cuando aún se podía. Ya, si me ayudas a entrar, tal vez encontremos algo de valor. ¿Qué dices? Pues bueno, vamos. Vamos a ver qué podemos encontrar. Por ejemplo... Pues vamos a acabar el día. No hay de otra. Vamos a visitar el hospital para ver si se puede recuperar a esta mujer. Solo que por pura mera precaución Nos vamos a llevar el cuchillo Esperemos que nos ayuden Que nos brinden su apoyo En especial los doctores Porque esta mujer está mal, mal Vamos a ver a este doctor No, no, no Bueno, en teoría ya me dieron medicamentos Se supone que ya Tengo que recuperarme De alguna manera más rápida Obviamente no, aquí ya no hay nada No lo puedo asesinar Que si dan ganas, pero creo que esta puerta está cerrada No Vamos a cerrarlo aquí para que no nos vean Creo que no hay nadie Hay un cuate ahí dormido Vamos a ver que hay Nadie se dio cuenta Vamos a ver hasta de este lado A excavar muchachos A excavar muchachones Quiero saber que hay atrás de este Montón de tierra Montón de tierra Me desespera que cuando se pone a excavar así Eh... Que tarde mucho Hace algo muy tardado Ya casi acaba Pero ya está un buen ya hasta una de la mañana Vamos a ver Vamos a ver qué sorpresa nos dan aquí Genial, 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 genial Muy bueno para nosotros Ahí no puedo Porque está ese tipo Vigilando Aunque para acá no puedo entrar Sí, sí puedo entrar Pero no hay nada Hay que esperar a que se vaya Genial No, pues creo que no No Vamos a esperar a que se distraiga Quiero que se vaya Para poder Hacernos de esto Voy a llegar otro tipo Que cuida Ya sentí arriba No, no No puedo Yo creo que ya me voy No fue como esperaba Pero algo es algo Dijo un calvo Y de algo a nada Pues vamos a llevarnos Aunque sea algo Y ese tipo ¿Y ese tipo quién es? Nos han quitado Atacado por la noche Marco ha traído varios Bienes que han encontrado En la casa Hay azúcar Y tabaco Alguien vio que el refugio Estaba sin vigen Pero anoche Salgo las cosas No sabemos quién ha sido Se llevan la comida Comida y agua Hijo de su perra Bueno Pero trajimos algo Marco no pinta nada En la serie Me parece que hay algo Muy serio Diablos ¿Este es Marco? Sí Entonces Realmente herido Qué suerte Que fui E encontré eso La verdad Vamos a ver Va a tardar un poquito De tiempo aquí Yo creo que lo vamos A parar Por algún momento Y bueno Pues un saludo A toda la banda A todos los cheleros Todos los Que van a celebrar Este Guadalupe Reyes Con todo el sazón Del planeta Sin que se limiten Y ya saben Me invitan Si es que hay buen Whisky Prometo echarme Un Whisky Honey Que está muy delicioso Mi ya clásico Y tradicional San Rami San Rami Y un Ahí tengo por ahí Una reserva de azul Para empezar Las preposadas Llegó el de la mercancía Pues espérate Que terminen de hablar Yo creo como Hasta las 11 o 12 Bueno aparentemente ya Vamos con el comerciante Este tipo Se va A ir a dormir A ver Que me puedes dar Que me pueda interesar Y que yo te pueda dar Y que me pueda interesar Ok Vamos a hacer esto Yo te doy Dos de estas Y tú me das Dos de estas Y aparte Me das Estos Y aparte Me das Estos Y yo te puedo dar Déjame ver Que diablos Te puedo dar Agua Y te puedo dar Que más te puedo dar No De esos no Ojalá Ya no tengo Sí Ah Te vamos a dar azúcar Un trato hecho A ver Algo más Que me puedas dar Comida Yo creo Comida no Lo que me hace falta Son Lo que me hace falta Es madera No Yo no quiero Yo no quiero No estoy interesado En eso Y dame De estos A ver si nos alcanza Así Perfecto Ahí está Yo creo Que con eso Está muy bien El truque ahorita Bueno Después de eso Vete a comer Creo que Este también Tiene mucha hambre Ese tipo No Nada más De allá Voy a tener que echar Otro medicamento Me dan ganas De echarme De estos Vamos a ver Vamos a ver Ya hizo uno Preparando el segundo Muy bien Ahora come Vete por tu medicina Tomada sana Después Te me vas No Tu medicina Mi chava Diez Veinte Casi media hora Para echarse unas medicinas Diablos Ahora si Que descanse Así tipo Es que tiene hambre Y obviamente vendado Recuperamos de primero Muy cansado Pues bien Vamos a acabar el día Hasta aquí Y ya Vamos a ver Cómo nos va En este último viaje Que se ponga a vigilar No sé si sea buena idea Que vaya a la iglesia Al hospital No sé No sé No sé No voy a hacer Construcción Peligro Casa tranquila Me voy a llevar Ah no Pero no puedo Vamos a Vamos a matar A los de la iglesia Otra vez Sí Tengo ganas De lincharme Los por gandallas Por manchegos Los moros Ya si nos matan Pues ni modo Es una riesga ¿No chavos? Vamos a ver Cómo nos va Tamales A ver cuántas amas tengo Súbete Maldita sea Súbete No me gusta Creo que Me estoy arriesgando Demasiadamente La verdad es que Se complica la situación Dado que Mi situación De salud vital Está muy Muy baja Ya había uno de ellos Lo tengo detectado Va a ser lo mismo de siempre Se va a subir Se va a ir Es que Quiero cortar Y se me olvida Creo que puedo encontrar Muy buenas cosas Ahí Y pasar Desapercibido Sí Definitivamente Sí Bueno Espero que ahorita Nada más Quedan los tipos ¿No? No sé dónde Fueron ese uno Uno está ahí Parado Deseolarnos Al entrar No sé No sé No sé De nadie Es por el castellano, ¿me ve? No, es un demostrado, hay que verlo. Me mató, ay, ni modo, chavos. En fin, error, pensé que no me iba a escuchar, pero sí me escuchó. Día 35, espero que esta mujer es mi única salvación. Y no traje suministros. Con hambre, enferma y muy cansada. Algo enferma, pues le trae por otro medicamento. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, chavos, la va a dejar durmiendo. Vamos a dejarlo de una vez. Aquí, y nos vemos. Yo soy Hidracon, hasta la próxima. Bye. Hidracon, hasta el próximo. Gracias por ver el video.